Música Gente saludos a todos y bienvenidos a un video mas de Destiny y primera guia en mi canal de la nueva expansión la casa de los lobos Y bueno esta guia les voy a mostrar como encontrar a Maker Orbix 11 el cual es un blanco que hay que matar durante un evento publico Para completar uno de los nuevos contratos de la Recife Lo primero que tienen que hacer es irse a Venus en modo exploración y una vez que aparezcan deben seguir todo este camino el cual les voy a poner en pantalla Y mientras llegamos a nuestro destino les explicaré como toparselo porque no es nada mas llegar y ta 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 unos disparos y listo Más o menos Como dije hace un momento este enemigo aparece durante un evento publico Los eventos publicos como ya sabemos pueden tardar hasta 20, 10 o 30 minutos en suceder Así que si quieren saber en que momento va a comenzar exactamente Les dejo un enlace a una pagina muy buena la cual les dice en tiempo real cuanto falta para cada evento en la zona Y especificamente para esta ocasión estamos buscando los acantilados de Easter Una vez que hayan llegado solo tienen que esperar a que el evento comience Para reaparecer a Orbex 11 deberán matar a cierto número de oleadas de caídos que van llegando Y poco después llegará a nuestro objetivo en forma de jefe Y es así de sencillo por mi parte sería todo gente Espero que les sirva nos vemos en la próxima Que igual será una, espero una Jedi Destiny u otra cosa Y veo que onda Hasta entonces nos vemos Atención guardianes Os habla Petra Bench de la Guardia Real de los Simpsons Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos Ahora ya podéis acceder a la recibe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!